En realidad, digamos sensoriales, incluso esta conversación ocurre en el pasado, aunque sean millonésimas o milésimas de segundos. Pero, claro, la cámara que yo estoy mirando ahora está a unos cuantos metros de distancia y por lo tanto está a unos millonésimas de, o algo así, digamos, de tiempo atrás en el pasado respecto al tiempo que yo tengo en mi reloj, digamos. Porque la señal se demora en llegar. La luz de la cámara o la luz tuya, reflejada, se demora en llegar a media, una fracción de segundo, una fracción muy pequeña de segundo, porque la velocidad de la luz es muy rápida. ¿Y cuánto tarda la luz de la luna en llegar hasta aquí? Poco más de un segundo. ¿Y el sol? Ocho minutos. O sea, nada se ve forzosamente en el instante que se ve. No, es que esa es la trampa. El presente no existe. Realmente. O sea, yo creo que el único presente que existe, y si es que, es lo que yo tengo en mi mente, digamos. Mi conciencia. Eso yo podría decir que es lo más cercano al presente absoluto. Y ni siquiera, porque probablemente cuando yo lo pienso, la señal se demora entre mis sentidos, digamos. O sea, yo digo, yo soy yo y me toco. Ya eso, ya hay una cierta... un cierto atraso, digamos. El pasado yo creo que es la gran herramienta de los astrónomos. Nosotros somos manipuladores del pasado. Estamos acostumbrados a vivir atrasados. Esa es la idea. Es como un arqueólogo que también está trabajando siempre sobre el pasado. Exactamente, sí. Es un pasado más cercano, pero es lo mismo, efectivamente. Tratando de imaginar... Claro. Exacto. Y con un historiador pasa lo mismo. Claro. Y con un geólogo también, que ve las distintas capas y empieza... A medida que va más abajo, sabe que son cosas más viejas, generalmente, digamos. Aquí es lo mismo. O sea, que el presente es una línea muy delgada, digamos. Es una línea que, claro, que yo creo que uno sopla un poquito y se destruye. Sí. Sí.